Nadie es perfecto a la primera vez. Todos cometemos errores, pequeños o grandes. Hemos sido armados en una ola de emociones. Más mírenos hoy como que soy. Nos ves y te reirás. Somos únicos sin igual. Más bien fenómeno es algo anormal. ¡No natural! ¡Experimento que falló! O sea que quien nos diseñó muy loco está. Muchos embudos y mucho girar. Hasta en los troncos hacían a uno rodar. Ruedas, palancas hay de más. Con razón nos pueden ver así. ¡Ayúdenme! Pues ya así soy. ¡Ayúdenme! 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 Pues ya así soy. ¡Ayúdenme! ¡Y falló! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo puedo hacer algo! ¿Merlín? ¡Invisibilidad! ¡Ya! ¿Invisible soy o me ves aquí? ¿Quién habló? Pregunta si yo fui. Te sorprendí, no hay que temer. Es solo un truco para así poder desaparecer. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Ya notaste sus tres chimeneas? Bueno, fue un experimento para dispersar su humo y vapor. Y así no ser visto tan fácil. Pero eso nunca funciona. Solo que no se lo diga. ¡Hola de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!